Hoy estamos celebrando una gran fecha y es el Día del Agua, que fue el pasado 22 de marzo, pero para nosotros definitivamente es todo el mes, ojalá sea todo el año. Y ahí vamos a tener una charla muy, muy especial con un invitado de WWF. Este invitado o esta presencia de esta persona sea gracias a la alianza de la que hacemos parte, que se llama Unidos por el Planeta, una alianza que se dio en el año 2020 cuando Antioquia declaró el estado de emergencia climática y declaró y se comprometió con varias acciones, obviamente, para enfrentar esta emergencia. Y nosotros hacemos parte de ese conjunto que, digamos, que se reúnen alrededor, pues, como de realizar acciones para esto. Entonces, bueno, justo por eso les voy a compartir en este momento para empezar un video que hicimos en conjunto con WWF, el cual habla sobre todo de cuáles son los retos y por qué cuidar el agua. Agua en la Luna. Esta es una noticia reciente. Pero nosotros seguimos promoviendo el agua en la tierra, porque no imaginamos un día sin poder darnos un baño fresco, tomar un jugo delicioso o sin la oportunidad de divertirnos en un paseo de río, ¿verdad? Con conocimiento, nuestros esfuerzos son más grandes. Colombia tiene cerca de 31 millones de hectáreas de humedales, pero esa enorme riqueza está en peligro con problemáticas como el cambio climático, la contaminación de cuencas y la deforestación. El 80% de las aguas residuales del mundo se vierten al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Es algo enorme. En nuestro caso, solo cerca de la mitad de los municipios de Colombia, 541 de los 1,122, tratan sus aguas antes de disponerlas en fuentes hídricas. Además, millones de toneladas de plástico llegan cada año a los ríos y mares, afectando los paisajes, la calidad del agua y su biodiversidad. Las aves, peces y otras especies quedan atrapadas y pierden sus vidas proplásticos y microplásticos. Las sequías son una realidad de la crisis climática. La escasez de agua afectará a cerca de la mitad de la población de las urbes para 2050, y esto también amenaza a los animales. La fauna de agua dulce está disminuyendo al doble de rápido que la tasa de los océanos o bosques. De hecho, 80 especies de peces de agua dulce han sido declaradas extintas en los últimos años. También se han presentado en Antioquia casos de desabastecimiento de agua potable en temporadas de sequías. Una razón muy importante es la desaparición de los bosques. Todos lo hemos visto. Sin árboles hace más calor y desaparecen los ríos. Solo al trabajar unidos por el planeta, podemos enfrentar la emergencia climática y conservar el agua. La tarea es para todos, porque cada acción cuenta. Usa el agua de manera moderada, porque hacerla potable es un gran esfuerzo y además no es infinita. Haz todo lo posible para conservar los bosques. Ellos regulan la temperatura y protegen las rondas hídricas. Si compras madera, verifica que sea de producciones legales y sostenibles, con certificaciones como FSC. Opta por el consumo de más vegetales y elige alimentos orgánicos. Puedes empezar con un huerto en casa. Separa los residuos adecuadamente para que no terminen en ríos y mares. La naturaleza lo merece. Se estima que un litro de aceite usado contamina 40.000 litros de agua. No lo viertas en la cañería. Envázalo en botellas y entrégalo a los recolectores por separado. Unidos por el planeta, podemos más. Desde casa, tu empresa o al salir a mercar, toma siempre las mejores decisiones para preservar el recurso vital para la vida. El agua. El agua. ¡Gracias! 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 Y de acá de esta zona del altiplano norte se abastrece gran parte del agua que baja al norte del Valle de Aburrá. Entonces, quería también como relacionarnos un poco con lo que a veces no pensamos del agua y es que pensamos que solamente la, digamos que recoge o la trata una empresa en algún lugar que muchas veces no sabemos dónde es y nos llega a nuestra casa. Pero hay tanto detrás, hay tantísimas cosas de las que regularmente no estamos pensando, no nos estamos preocupando, pero que definitivamente son tan vitales para que este preciado líquido pueda estar todos los días en nuestra casa. También pensamos a veces que la potabilización del agua se da como de manera muy natural. No todas las personas en Colombia, por ejemplo, hoy tenemos agua potable, no todas las personas pueden acceder a este preciado líquido. Entonces, bueno, por eso hoy tenemos un súper invitado, como les decía ahorita. Él es César. César Suárez es el coordinador de Territorios y Tierras Resilientes en WUF y aceptó nuestra invitación pues como para hablar de este tema y para ayudarnos también a reflexionar un poco. Él es ingeniero geólogo con 20 años de experiencia en aplicación de herramientas de información geográfica, de planificación, conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Y bueno, tiene este gran, gran reto de hablar de agua, pero sobre todo de coordinación de territorios y tierras resilientes, que cuando hablamos de resiliencia es porque definitivamente hay muchísimos retos ahí que escalar. Entonces, bueno, bienvenido César. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos vas a hablar sobre huella y es eso que causamos los humanos o la forma como les estamos apropiando pues de este recurso, como lo estamos devolviendo también a la naturaleza. Nos vas a hablar sobre unos conceptos algo extraños, huella en varios colores, huella virtual, que son cosas que probablemente la mayoría de las personas que estamos aquí no conocemos. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y vamos a estar, ojalá mientras estés en la presentación, te puedo ir haciendo algunas preguntitas para que este momento sea un poquito más conversado. Por supuesto, María Victoria, y quiero dar los buenos días a todos y todas en esta celebración, esta semana de celebración, porque también el lunes 21 fue la celebración del Día Internacional de los Bosques. El 22 fue el Día del Agua y precisamente el sábado en la noche, WWF, que es la organización a la cual hoy represento, celebra la Hora del Planeta, que es un espacio también de reflexión, de llamado a la acción también individual y comunitario para tener un mejor planeta, mejor conservado, más sostenible y tratando de cumplir con los principios de la sostenibilidad. Pensando en un buen manejo hoy, en cubrir nuestras necesidades básicas que tenemos, pero también pensando en nuestra herencia, en todas las futuras poblaciones que vienen después de nosotros, para que ellos también puedan disfrutar de un planeta sano, de un planeta biodiverso, con muchos de los beneficios que hoy nos da. Entonces, pues, no, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos, pues, para tener un espacio de reflexión, de diálogo y también de ese llamado a acción, a la acción que nosotros estamos esta semana y por mucho tiempo también tratando de mejorar en este mensaje que has damos para toda la comunidad. Así es, muchas, muchas gracias, César. César, ¿qué te parece si empezamos entonces hablando sobre un poco el ciclo del agua y nos empiezas a contar qué es eso de los colores del agua y por qué? Sí, he preparado unas diapositivas, entonces yo quiero empezar precisamente mostrándoles a ustedes la interacción que hay entre diferentes elementos del planeta y es, pues, yo estudié ingeniería geológica, es parte de la base de las ciencias de la tierra y cuando uno ve el ciclo del agua, cuando uno abre el grifo en la cocina o en el baño para uno cepillarse los dientes o cocinar. Yo siempre recuerdo que el agua que estoy tomando en este momento proviene también de esa relación entre la tierra, la atmósfera, el océano, los ríos y también incluso el subsuelo. El agua, pues, es prácticamente el elemento que la tierra nos da para la vida y está presente en toda la superficie de nuestro planeta. Y yo quiero llamar la atención que no necesariamente nosotros vemos todo el tiempo el agua, pero está presente allí, porque uno lo ve cuando está en las superficies de los ríos, en las superficies de las lagunas, de los lagos, de las ciénagas, está presente en el mar, está presente en el agua que nos cae del cielo, pero además de eso también está en el vapor de agua que está en toda la atmósfera, que no la estamos viendo, pero está presente allí y también está en el subsuelo, que no necesariamente lo podemos ver, pero está presente allí y está en el suelo, en la humedad del suelo. En el subsuelo estoy hablando de los acuíferos y de aquella agua que se extrae también para consumo en muchos de nuestros municipios. Y el ciclo del agua precisamente es una relación entre el suelo, entre la cantidad de agua que en escorrentía que se acumula y que pasa por nuestros ríos, llega al océano, se evapora y se precipita también en forma de lluvia. Este ciclo hidrológico tiene que ver y pasa por todas nuestras zonas de vida, desde las zonas con presencia de nieve o de glaciares, pasa por nuestros bosques andinos, en este caso, en Paracolombia, que somos un país andino, pasa también por las ciudades, pasa por nuestros valles y llega a los océanos. Y nosotros tenemos que tener presente que el agua cuando tomamos y abrimos la llave, viene también y pasa por todas estas partes que estamos viendo. Y en términos ya del manejo y de nuestra huella, pues nosotros como habitantes de este planeta también tenemos una acción sobre este precioso líquido. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver también con un uso del agua. Cuando nos alimentamos, cuando construimos nuestras casas, los materiales también traen agua o para su transformación han usado el agua. La ropa que vestimos también para su confección han usado el agua y su transformación. En todas las actividades, en cualquiera que ustedes vean, siempre está presente el agua. Y por eso es importante, así como existe la huella de carbono, también existe la huella hídrica. Y la huella hídrica es calculable, es cuantificable de acuerdo a cuánto se usa para producir o abastecer una necesidad. Y en ese caso, esa contabilidad es parte también de estos colores. Aquí vemos en el ciclo del agua, en esta diapositiva, dos colores. Dos colores, uno verde y uno azul. El azul se refiere a aquella agua que de cierta forma es acumulable y la que nosotros podemos observar. ¿Sí? Acumulable en los ríos, en los lagos, en las lagunas y en el océano. Esa es el agua azul que nosotros podemos ver. Y el agua verde es aquella que no necesariamente nosotros estamos viendo, que es la que se evapora. Es aquella que toman los cultivos por medio del suelo, en el proceso de nutrición de las plantas. Entonces, el suelo tiene una humedad y las plantas toman esa humedad del suelo. Entonces, todos esos aspectos relacionados con esa agua que no necesariamente nosotros estamos viendo, pero que está presente en el ciclo hidrológico, vamos a llamarla el agua verde. Y el agua gris va a ser aquella agua que nosotros vertimos a nuestros ríos quebradas y cuerpos de agua luego de haber sido utilizada. Entonces, todos los vertimientos de agua hervidas o contaminadas que van a nuestros recursos hídricos o a nuestros cuerpos hídricos, vamos a denominarla el agua gris. Y, por supuesto, los sistemas hídricos tienen una capacidad de autolimpiarse, autonutrirse. Y a esa asimilación que tienen nuestros cuerpos hídricos, nuestros ecosistemas de agua dulce, pues, a esa capacidad de asimilación, pues, es la que vamos a, posteriormente, a calcular como huella gris. Entonces, tenemos esos tres colores vistos acá en el ciclo hidrológico, pero miremos ya explícitamente lo que es el concepto de huella hídrica. Entonces, nosotros, como les mencionaba, cualquier cosa que nosotros hacemos, tenemos una huella asociada al recurso hídrico que se usa para todas las actividades, para la ropa que tenemos, para la comida que nosotros tomamos, para las edificaciones que se construyen, para cualquier aspecto asociado a nuestra vida, vamos a utilizar una cantidad de agua. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a tener ya el concepto de huella hídrica, pero viene de la explicación de la diapositiva anterior. Entonces, la huella hídrica verde es toda el agua utilizada, precisamente, que está presente en esos procesos de evapotranspiración, especialmente en las plantas. Entonces, si nosotros tenemos una camiseta o una chaqueta de algodón, pues el algodón que se genera en la planta de algodón, pues ella debió tomar una cantidad de agua para nacer, crecer y dar el fruto del algodón. Entonces, esa cantidad de agua presente ahí se va a contabilizar como la huella hídrica verde. Y la huella hídrica azul va a ser aquella cantidad de agua que se va a tomar de los ríos, de nuestros acuíferos, de los lagos, de nuestras quebradas, para hacer transformación de ese fruto del algodón. Entonces, para ya pasar del algodón a la camisa, pues debe haber un proceso de limpieza, debe haber un proceso de transformación, de mejora en sus cualidades físicas. Y la cantidad de agua usada para ese proceso de transformación, tomada de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, va a ser contabilizada como la huella hídrica azul. Y la huella hídrica gris, si recuerdan el gráfico anterior, es todos los vertimientos, el agua gris es todo lo que los vertimientos, pues todo lo que el agua tomada para la transformación y luego depositada nuevamente en el alcantarillado o bien en nuestros propios, directamente en los ríos o en nuestros ecosistemas dulce-acuícolas, la capacidad o la cantidad de asimilación de esa huella hídrica va a ser calculada como la huella hídrica gris. Y la suma de estas tres, pues van a determinar cuál es la huella hídrica del producto que estemos usando. Entonces, en el video que veíamos anteriormente, nos mencionaban algunos de los tips o de consejos de sostenibilidad asociados al agua en términos de contaminación y mencionaban de no botar los residuos de aceite directamente en el, en, 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 directamente en el, en el, bueno, en, en, directamente en los ríos. En el lavaplatos, sí. Exacto, en el lavaplatos. ¿Por qué? Porque la capacidad del agua necesaria para asimilar esos aceites es mucho más alta que cualquier otro contaminante en, en el planeta. Entonces, eh, son elementos que nosotros debemos tomar en cuenta, consejos para el diario vivir. Entonces, eh, la huella hídrica es eso, es la capacidad o la, el agua que nosotros usamos en los diferentes estadios de producción de una, eh, de un producto. Y eso se relaciona con la huella virtual. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Eso que nos, perdóname, antes de que pases a lo siguiente, eso que nos mencionas es muy interesante porque realmente uno piensa que el agua que se utiliza de pronto a veces para fabricar un producto, solamente se utiliza, por ejemplo, en la fábrica, ¿cierto? Ahí nos pones en la parte de abajo el vino, ¿cierto? Y uno dice, bueno, probablemente es el agua que necesitan para, no sé, para mezclar luego un poquito el vino, si es que lo mezclan. Creo que no, estoy hablando, obviamente, absolutamente desde la ignorancia en este momento, pero el agua para lavar la maquinaria con la que hacen como todo el procesamiento, para lavar, no sé si los barriles, bueno, etcétera. Pero uno no piensa, por ejemplo, en el agua que se utilizó para fabricar la botella en la que viene el vino. El agua que tomó de la tierra, esa agua verde de la que nos hablas, que utilizaron las uvas para poder ser cosechadas. No sé, el agua que cae todos los días de la tierra y obviamente alimenta esas tierras que van a producir luego esas uvas o otro tipo de aditivos de pronto que también que le echan como el vino. No, realmente casi nunca piensa como en esas partes. Y también les invitamos a las personas que están en este momento, que tenemos más de 60 personas conectadas, a que nos cuenten cuáles son esas preguntas. Porque, como te digo, uno como que va escuchando y va cayendo en cuenta de un montón de cosas que uno dice, ve, definitivamente es mucho más el agua que se necesita de la que yo hubiese pensado al comprar, no sé, un marcador. Uno no se imagina todos los compuestos que esto tiene, que tiene plástico, bueno, tiene muchos polímeros, que tiene una tinta, etcétera. Y uno dice, no, había nunca reflexionado alrededor de eso. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, nos lo dejan saber para también poder irlo compartiendo con César por acá, por el chat. Sí, y frente a los temas de producción agrícola, muchos de los productos que nosotros usamos y comemos vienen también de distritos de riego. Entonces, ellos, el distrito de riego ya se convierte en un uso del agua de escorrentía. Entonces, ya es un uso tanto del agua verde, pero del agua azul también, porque están tomando de los ríos. Y hay zonas en las cuales, en Colombia, donde tenemos conflictos por el agua, porque no hay agua para tanta gente ni para tantas cosas. Y nosotros recientemente hemos estado trabajando con el sector bananero en la zona norte de Colombia, hacia las laderas, las partes bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sina Grande de Magdalena, la región bananera por Aracataca Fundación, y ellos usan distritos de riego para la producción de bananos. Además, esta producción de banano también, cuando nos comemos un banano, un plátano, o quitamos un plátano en la casa o no lo comemos directamente, esto viene también de una cantidad de agua para la producción de ese banano. Y hay que tener en cuenta que no en todas las zonas en Colombia, y especialmente hacia la zona Caribe y algunas regiones de la Orinoquía, pues los periodos de lluvia son iguales y hay escasez, hay bastante escasez, incluso en algunas zonas del Tolima también, en algunos periodos del año, hay conflictos, que no hay agua, la gente no tiene agua para consumo, pero también hay industrias, hay sectores agrícolas como el arrocero, el cafetero, en donde todos hacen uso del agua para su producción. Entonces, yo quiero entrar un poco en detalle sobre ya la definición del agua virtual, que es un símil de la huella hídrica, pero asociado a ciertos productos. Entonces, veíamos ahora la huella hídrica asociada a la producción, a la manufactura, del transporte, a la comercialización, en todo se usa una cantidad de agua para una actividad en especial. Ya cuando lo vemos asociado a un producto y a los temas de valoración económica, pues nos damos cuenta, y María Victoria, ahí traigo de nuevo la reflexión que tú llamabas ahora, de que todos los productos, no es necesariamente nosotros, cuando los utilizamos o no los comemos, tenemos en cuenta cuánta agua fue utilizada para su producción. Pero es algo que se mide, se tiene en cuenta, y actualmente hay una norma ISO, la 14.046, que hace certificación de huella hídrica. Esa certificación de huella hídrica, pues es reglamentada por la Organización Internacional de Normalización, y pues hace parte de estas normas para poder tener unos procesos realmente certificados, verificados, en donde haya un uso adecuado de la gestión ambiental del agua, bajo unos principios y unos lineamientos rectores, precisamente buscando esa sostenibilidad. Y pues, en promedio, pues tenemos algunas cifras, acá en esta diapositiva a la derecha, donde tenemos el agua necesaria para producir una hamburguesa, que está hablando de 2.400 litros, un kilo de carne, 15.000 litros, pero la hamburguesa, pues, dependiendo si es vegetariana o es Big Mac, o es económica, dependiendo si es tamaño de la carne, exacto, pues tiene un número también de litros utilizado para la realización del pan, el pan trae trigo, el trigo también en Colombia, en muchos porcentajes importados, lo mismo el maíz, 900 litros se utilizan para la obtención de un kilo de maíz, un vaso de leche, un vaso de leche, uno dice, bueno, ¿cuánto es la huella hídrica, la huella virtual de un vaso de leche? Pues, esto es aproximado, ¿no? Por supuesto, y a nivel global, 200 litros, y eso depende también del área en donde uno se encuentre y de donde provenga la leche que nos consumimos. La manzana, 70 litros, 13 litros, un tomate, y así sucesivamente, 2.000 litros, la confección de una camisa de algodón. Entonces, esto para reflexionar que el agua no necesariamente es la que vemos y la que nos tomamos, sino es toda aquella que está presente en todos los procesos de transformación. Y así podemos entrar a mirar cuánta agua es la que se ha utilizado para la construcción de nuestras casas, o donde nosotros vivimos, o todo tiene una huella, ¿sí? César, y ya que nos estás hablando de esos números, también son muy relativos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya que mencionas una manzana, 70 litros, pero si esa manzana, por ejemplo, nosotros la traemos de Argentina o la traemos de Chile, todo el tema de la huella de transporte que tiene esa manzana, que además es un producto altamente importado, aumenta, obviamente, por este tercer punto que nos estás mostrando, que es el transporte. Entonces, este es un valor referencial que tenemos general, pero todo depende también del lugar desde donde estamos o la decisión de compra que también nosotros como consumidores estamos dando a la compra local o a la compra de productos importados. Eso aumenta la huella. Exacto, a eso iba. A veces en las conversaciones que tenemos, bueno, nosotros acá a nivel familiar, no solamente es por el empleo que nosotros podemos también ayudar a promover cuando compramos productos nacionales, sino por la huella que nosotros generamos, no solamente la huella hídrica, sino también la huella de carbono, toda la energía que se utiliza para el transporte de ese producto, sea cual sea. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. A veces es más costoso y siempre uno se va por, es que allá es mucho más barato y es todo importado y allá todo lo importado es mucho mejor, pero no necesariamente. A veces la calidad es mucho mejor en lo que se consume y lo que se produce acá, más que se consume, se produce aquí a nivel nacional y la huella que nosotros tenemos también es mucho menor. Entonces, siempre hay que promover la compra y el uso de productos nacionales. Así es. Y vamos, voy a aprovechar antes de que nos plantees el ejemplo que sigue, hacer una pregunta que nos están haciendo por el chat y es, se habla mucho de la riqueza de Colombia en cuestión de páramos. ¿Qué función cumplen? ¿Están en riesgo? Y ahora con el boom de Efra y Lejón Ernesto Pérez, además. Todos tenemos la canción en la cabeza. Excelente, excelente esta iniciativa. A mí me parece que todo lo que sea así pegajoso y que llame a la reflexión, y más en estos temas ambientales, son muy bienvenidos. Mira, el Instituto Humboldt hizo un ejercicio de hacer un balance de la conservación, del estado de conservación de los páramos. Tomó referencias desde 1980 al 2015, creo que fue la, sí, son cerca de 25 años. Y no, 35 años. Y se identificaron que cerca del 17% de los páramos han sido perdidos en este, en este lapso de tiempo. Y los páramos tienen una función muy importante porque son reguladoras del agua. Ellos sirven como una esponja. Ellos captan el agua. Los frailejones en sí tienen unos microbellos en sus hojas que lo que hacen es captar el agua que uno, bueno, a esa sí la vemos en los páramos, la neblina. Entonces, esa lluvia horizontal que llaman algunos, son captados por los frailejones y esto va a los suelos, que son los suelos muy orgánicos con mucho musgo. Y esas esponjas lo que hacen es regular almacenar el agua que presentan, que está presente en las áreas altas de nuestros Andes. Y esto, pues, poco a poco van siendo soltados, digamos así, proveídos, porque el ciclo del agua también es un ciclo de velocidad. Entonces, estas esponjas que son los páramos lo que hacen es regular ese ciclo hidrológico y evitar que el agua se escurra rápidamente y tener agua todo el tiempo, todo el año. Esas son las funciones de los páramos, pero esos páramos deben mantener esa cobertura natural, deben coberturar sus frailejones, sus musgos, sus áreas de pantanos, sus turberas. Entonces, todos esos ecosistemas en conjunto, pues, son unos reguladores del agua y por eso la importancia que nosotros tenemos en Colombia de proteger y de conservar estos ecosistemas. Entonces, yo quiero volver de nuevo a los cálculos de la huella hídrica y mostrarles un ejercicio que hicimos con Bavaria. Yo creo que todos nos hemos tomado alguna vez una cerveza. Y quiero que pasen a la siguiente diapositiva. En 2014, esto fue un periodo entre 2012 y 2014, nosotros tuvimos una alianza también con Bavaria y precisamente en busca de esa sostenibilidad y de mirar a lo largo del ciclo de producción de la cerveza, en qué momentos Bavaria podía tener mejor manejo y gestión del recurso hídrico. Hicimos un ejercicio de huella hídrica de la mano con Bavaria en todas las plantas de producción. Ellos tienen cerca de nueve plantas hoy de producción a nivel nacional. Y lo que hicimos fue revisar la huella hídrica que ellos tenían en estas cinco presentaciones de cerveza. En águila, 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 pilsen, póker y costeño. Y lo que hicimos fue calcular, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Calcular la huella indirecta, precisamente aquellos que vienen del sector agropecuario, esa huella verde, y la huella verde asociado a las materias primas, al trigo, a la cebada, a la remolacha, a todos los productos que ellos usan para la fermentación. Por supuesto, hay unos aspectos asociados a la transformación que se realiza en las plantas. Y esa fue la que nosotros, digamos, de cierta forma denominamos la huella hídrica directa, que es todo lo que es el proceso de transformación realizado en las operaciones industriales de las plantas de Bavaria. Por supuesto, también hay una huella asociada a la comercialización, al transporte, a la producción de la botella, a la producción de las cajas en las cuales se moviliza. Y bueno, todo este tipo de consumos de aguas, pequeños y grandes consumos, cuando ya es a nivel macro, se tienen en cuenta para esa huella. Los resultados, si pasas a la siguiente diapositiva, encontramos que, bueno, aquí están los resultados para los diferentes tres tipos de huella, ¿no? La huella hídrica verde, la azul y la gris. Y lo que nos muestra es que la águila light es la que tiene menor huella hídrica. Entonces, el día que se vayan a tomar una cerveza y están pensando en sostenibilidad, pidan una águila light. Mira, la huella hídrica, específicamente yo no conocí el proceso de transformación, pero debe haber algo en esos procesos de transformación y de embotellamiento, tal vez, que en el águila light tiene menores huella hídrica gris, es decir, la capacidad de asimilar el agua que vertimos es mucho más alta que en la pilsen, por ejemplo. La pilsen sería la que tiene, en este caso, mayor huella hídrica comparando todas las cinco presentaciones. Entonces, pues, de esa forma, y entrando ya un poco más al detalle, el 81% de toda la huella hídrica de los productos de barrio provienen de la huella hídrica verde, es decir, de los productos agropecuarios, que se dan cuenta. Es decir, de la cebada, del trigo, del arroz, de la caña, de la caña de azúcar para producir el azúcar que también vierten a la cerveza, el 10% es la huella hídrica azul y el 9% es la huella hídrica gris. Esa huella hídrica gris debería ser, en mi concepto, cero o tener que llegar a, en lo posible, a un cero. Debe haber plantas de tratamiento que permitan que, antes de disponer el agua en los vertimientos, en los ríos o en el alcantarillado, haya un proceso de reducción de contaminantes, de tal forma que sea mucho más fácil que el sistema hídrico natural lo asimile. Pero, pues, eso no se da y eso es costoso. Por supuesto, no todas las empresas lo pueden asumir. Y a nivel municipal, pues, también nosotros tenemos una huella hídrica y por eso nosotros tenemos una norma en nuestros planes de gestión de residuos sólidos y vertimientos en donde cada municipio tiene que cumplir por norma. No en todos los municipios lo hacen adecuadamente, en otros no lo hacen, pero el tema del tratamiento de nuestros vertimientos es algo que tiene que ser algo obligado si nosotros pensamos en la disponibilidad. Y en las plantas de transformación, en estos negocios que son negocios a gran escala y muy rentables, pues, están obligados también a reducir esas huellas hídricas, tanto la azul como la gris. Pues, sí, este es un ejemplo y así como este ejemplo, pues, podemos tener muchos, ¿no? Y yo quiero entrar en una reflexión asociada a ese 80%, y ese 80% se da mucho en nuestra zona rural, se da en las áreas en donde se proveen estos insumos y materias primas. Es donde se encuentran nuestros campesinos, en donde están presentes comunidades rurales y donde también se genera y donde se regula el agua potable que nosotros usamos y nos consumimos todos los días. Entonces, ese 80% que vemos aquí en esta gráfica de la izquierda tiene que tener también una visión diferenciada y una relación de la parte rural con la sociedad que nosotros hemos perdido. Creo que esa conexión entre la naturaleza y nuestro día a día, cada día es más pobre, cada día se ha perdido también por las dinámicas de ocupación de las zonas urbanas, pero el llamado es a volver a poder tener una conexión con esas zonas naturales, con esas zonas rurales que nos proveen de agua, que nos proveen de materias primas para muchos de nuestros beneficios, ¿sí? Yo quiero que pasemos a la otra diapositiva porque precisamente quiero entrar a estos temas y es la independencia entre lo rural y lo urbano. Aquí vemos en esta fotografía a unos campesinos que están cosechando, bueno, están haciendo una limpieza de papa y tenemos la ciudad, es una fotografía de Bogotá. Y así como veíamos que el 80% de la huella hídrica verde de Bavaria proveía de todos los productos y materias primas que venían del campo, pues en nuestro caser diario pasa lo mismo, ¿sí? Si los huevos que nosotros nos comimos al desayuno, el jugo de naranja o la papaya que nos comimos o el café, la leche que estamos usando, todos vienen de la zona rural. El agua que estamos usando para hacer el café, todo viene de la zona rural. Y un llamado importante que nosotros queremos hacer y el llamado de reflexión es el conocimiento y la valoración de nuestra zona rural, de poder avanzar y de tener esquemas de producción sostenible, de tener espacios para la naturaleza en figuras de conservación, de conservación y de uso sostenible en donde nosotros podamos tener precisamente unos paisajes resilientes, unos paisajes que tengamos o unos territorios resilientes donde tengamos esa armonía entre la naturaleza, entre nuestro desarrollo humano, nuestro bienestar y las funciones y los ciclos naturales de nuestro planeta. Entonces, ese es el llamado a la acción que todos nosotros, así vivamos en zonas urbanas, podemos aportar, ¿sí? César, justo sobre eso que estás... ...de la desconexión, nos dejaron por aquí en el chat un comentario y pregunta. Y dicen que cuando estudiábamos nos contaron el siguiente... ¿Aló? Bueno, Victoria, te perdí. Ah, por un momento... Me fui un segundo. Sí, te fuiste un segundo. Me decías. Sí, me fui un segundo. Me estaba diciendo que cuando estudiábamos nos pusieron un comentario que dice que cuando estudiábamos nos contaron que el ciclo, el ciclo del agua a todos y nos hablaron sobre la importancia del agua. ¿Consideras que puede ser una de las razones de la falta de conciencia en el uso del agua que tenemos, ese tipo de educación que nos daban en el momento? ¿O por qué crees que ahorita, pues, estamos tan absolutamente desconectados? Yo creo que... Yo creo por dos factores. Uno, el habitar zonas urbanas a uno lo alejan un poco de esa ruralidad, de tener el contacto con los árboles, con los ríos, con los humedales, con los pájaros, con los mosquitos. No, no me gusta ir allá porque me pican los mosquitos. Hace mucho calor, sudo mucho. Esa conexión se ha venido perdiendo. Y yo creo que eso es uno de los aspectos por los que ese entendimiento sobre lo natural también se ha perdido. Yo, en la siguiente diapositiva, muestro cómo esa relación entre lo urbano y lo rural, eso es a partir de los datos del censo del DANE, en donde califica o tipifica la población en aquellos que viven en la cabecera urbana y los que viven en el resto, en las zonas rurales, corregimientos, veredas. Y si vemos, en los años 40, nosotros teníamos en 1939, que es uno de los primeros censos del siglo pasado, cerca del 30% vivían en zonas urbanas y poco más del 70% en zonas rurales, 70%. Hoy en día, esa relación se ha cambiado totalmente. Y tenemos, por todo lo que ha pasado en el país, el problema de la violencia, el problema de acceso a educación, a servicios, a muchas de las cosas que hoy la sociedad demanda. Pero esa conexión, ese vivir diario con la naturaleza se ha venido perdiendo, se ha venido esfumando poco a poco y hoy en día tenemos una población mayoritariamente urbana, donde no todos, por supuesto, pero sí un gran porcentaje, pues desconocen de los beneficios que nos da las zonas rurales y las zonas naturales. La regulación de microclimas a nivel local, el tema de limpieza de nuestras aguas, el proveer de comida. Para aquellos que de pronto tienen una finca o tienen la finca del tío, la de mamá, la del abuelo, donde vayamos a la finca vamos a encontrar una mata de plátano o una de naranja o cualquier cosa. Y de ahí ellos toman para su beneficio. Esa relación entre lo natural y nuestras necesidades diarias también se han ido difuminando. Y por eso hoy en día lo importante es tener plata en el bolsillo para pagar el recibo de la luz o el recibo del agua para que tenga agua yo permanentemente. O ir a uno de los supermercados y hacer el mercado. Lo importante en las zonas urbanas es tener plata en el bolsillo. Mientras el campesino lo que está pensando es que pueda llover, que haya un buen clima, que no venga el invierno o la inundación, o que no haya heladas y que mi cultivo no se pierda, que la vaquita me dé todos los días la leche que necesito. Entonces, esa relación entre lo urbano lo hemos venido cambiando. Y lo otro, el sistema educativo. Yo sí estoy de acuerdo en que el sistema educativo en Colombia debería tener una cátedra sobre medio ambiente en donde estos aspectos se discutan, se evalúen y convivencias propias se pueda entender desde los pequeños. Yo creo que esos son los dos factores por los cuales hemos perdido esa conexión. Un sistema educativo que no incluye adecuadamente porque en algunos colegios, algunos tienen unos aspectos y unos énfasis ambientales, pero no en todos. Y lo otro es el tema de esa conexión. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, relacionada sobre todo con eso que está. Tocando de la parte de los municipios colombianos. Ari, nos dicen si todos los municipios tienen planes de tratamiento para su huella gris. Yo creo que ahorita lo veíamos también en el video, tenemos el 50% que tienen, pero yo te cuento una experiencia que yo tengo. Y es que en mi municipio, San Pedro de los Milagros, que es donde vivo, hay una planta de tratamiento de aguas. Pero esa planta se quedó obsoleta por el crecimiento de la zona urbana. Entonces ellos lo que hacen es que tratan una parte, pero la otra parte se termina igual yendo a las quebradas y a los ríos que tenemos aquí alrededor. Entonces es un problema bien grande. No sé tú cómo lo ves. No, de acuerdo. Y estas plantas de tratamiento empezaron a construirse en el 90. Y yo quiero que veamos esta diapositiva del crecimiento. En todos los modelos de crecimiento poblacional se utilizan curvas logísticas, en donde nosotros nos reproducimos mucho más rápido de lo que el balance lo requeriría. Entonces, en el 90, cuando se empezaron a construir esas plantas de tratamiento, nosotros estábamos alrededor de 30 millones de habitantes en Colombia. Y hoy en día estamos ya casi llegando a los 50, en menos de 30 años. Entonces, si eso proyectamos a 100 años, imagínate, a finales de este ciclo, entonces cuántas personas vamos a vivir, cuánta agua y cuántos vertimientos vamos a generar hacia nuestros ríos, quebradas y cuerpos de agua. Y si vemos la otra gráfica, que es la disponibilidad de agua por habitante, pues el agua va a ser la misma, pero la población va a ir creciendo. Entonces, esa relación entre lo que está disponible y lo que requerimos nosotros para vivir como humanos, pues va a llegar hasta un momento en que va a haber muy poquito. Nosotros, estas gráficas son, la izquierda es sacada del DANE y esta de la derecha es sacada del IDEAM. Si proyectamos las dos, realmente no sobra ser experto para entenderlas y decir, nosotros vamos hacia una crisis del agua. Y lo que les decía, en algunos sitios en Colombia, en la Guajira, por ejemplo, en algunas zonas en la Orinoquía, en la Guajira es todo el año, en algunas zonas de la Orinoquía, precisamente en estos meses de marzo, febrero, abril, que es la temporada más seca del año, donde ya llevamos más de seis meses en sequía, pues los conflictos empiezan a acrudecer y es algo de tener en cuenta frente a la crisis del agua, que está muy relacionada también con la crisis climática, porque todo está interrelacionado. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el futuro, no pensar en el hoy, sino pensar en el futuro. Y nuestras acciones tienen que ser hoy pensando en que la generación que viene, las próximas generaciones, pues tengan un planeta en el cual ellos puedan también habitar. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, tenemos que pensar en ellos y es la invitación a que todas las acciones que nosotros podamos hacer, pues vayan en beneficio de nosotros, pero también de estas generaciones que vienen a futuro. Y por último, pues nosotros queríamos hacer esa relación también, además de que tenemos esas proyecciones asociadas a la oferta y disponibilidad de recursos hídricos, pues tenemos en Colombia los efectos también de cambio y la variabilidad climática. Nosotros, nosotros por ser un país andino, tenemos más impactos de los fenómenos del ENSO, que es el calentamiento y el enfriamiento de la temperatura del mar. Y nosotros en esta gráfica, pues podemos ver este histórico desde los años 40 hasta el día de hoy de esta variabilidad de este fenómeno. Estas son las anomalías del índice del ONI, en donde nos muestra hacia el eje de las L hacia arriba los años secos del fenómeno del niño, donde hay escasez de agua en nuestras zonas continentales, especialmente hacia la zona andina. Y el fenómeno del fenómeno de la niña, que nos trae inundaciones, que nos traen deslizamientos, que nos traen taponamiento de vías, que nos traen pérdidas en cultivos en la parte de abajo. Entonces, esta variabilidad climática ha existido y se va a seguir ocurriendo, va a seguir pasando. Y nosotros tenemos que pensar que además de la gráfica anterior, en términos de disponibilidad de agua por habitante, vamos a tener unos periodos en los cuales vamos a tener excesos, pero también vamos a tener bastante déficit. Entonces, la crisis climática, además de las variables asociadas a la precipitación y temperatura de nuestra atmósfera, también hay que tener en cuenta los usos que nosotros hacemos de nuestros recursos y de las acciones que nosotros tenemos día a día para poder detener o apaciguar o reducir los impactos de los fenómenos del niño, los fenómenos de la niña, pero también de nuestra naturalidad frente a esa conexión con lo rural y desde las poblaciones urbanas. Yo quisiera terminar acá y tal vez si hay una o dos preguntas, poderlas aclarar. Sí, muchas gracias, César. Yo creo que todo lo que nos dices es muy revelador, sobre todo para pensar en el papel tan importante que tenemos todos en el cuidado de este recurso, pero no solamente el cuidado, sino también en la exigencia, inclusive a nuestros gobiernos y también a las empresas como nosotros, en el papel activo que tenemos que tomar como personas, habitantes de este y cualquier lugar en el mundo, sobre la protección de esos ecosistemas que hacen que podamos tener este líquido tan vital en nuestras casas, que lo podamos tener para la vida, porque definitivamente dependemos del agua para poder existir. Entonces, eso es muy, muy importante. A finales del año 2020 nos llegó una noticia y es que el agua empezaba a cotizar en la bolsa. Y hay una pregunta relacionada también con esto que quería dejarte para el final. Nos preguntan, se me perdió en este justo instante. Nos preguntan si se va a cotizar el agua en la bolsa, pues de qué manera. Como te digo, en el año 2020 vimos algo relacionado y sí, ¿a qué vamos a llegar con esto? Pues yo no creo que llegue a ese, espero que no llegue a ese estatus, porque el agua, pues es un derecho fundamental. Incluso, pues, en años pasados se han pasado varias iniciativas al Congreso por firmas. Yo no sé si alguno se tuvo llamado a firmar sobre que el agua sea un derecho fundamental. De cierta forma, yo estoy de acuerdo con eso y eso no debe ser una transacción comercial. Por supuesto, hay muchas empresas y sectores que quieren que eso de cierta forma llegue a serlo, ¿no? Así como se tranza la energía en la bolsa, también hay unos precios que se negocian, compra y venta de energía. Y pueden haber sectores y personas interesadas en que el agua también se convierta en un bien transable, como es la energía. Pero yo esperaría que no, que no llegue a ese estatus. Creo que nosotros pagamos es por precisamente el transporte, porque que nos la traigan de los páramos, de los bosques andinos, que nos lo traigan aquí al grifo de la casa. Eso es el servicio que nosotros pagamos por ese transporte, no por el agua. Y el tratamiento también. Exacto, sí, por el tratamiento, pero no por el agua lo estamos pagando. Sí, nosotros estamos pagando por ese servicio de transporte, de conducción, para que nos la traigan hasta la casa. Que no tengamos que ir con garrafones a la espalda para irla a traer a otra parte. Ese es el costo que nosotros pagamos, pero no pagamos por el agua. Entonces, yo esperaría que no pase eso, ¿no? Pero sí, hay sectores que están viendo que puede ser un bien transable como negocio. Pero pues, como siempre, eso hay mucha discusión todavía. Así es, yo te quiero hacer una última pregunta en este minutico que nos queda. Pero antes de eso, invitar a todas las personas a consultar después esta charla que la alojamos en nuestro sitio web de 5 Corretos por la Sostenibilidad, www.5corretos.com. Ahí la podrán volver a ver, la pueden compartir con sus familias, con las personas que estén interesadas en este tema. Y también invitarlos a diligenciar la encuesta que tenemos también aquí puesta en el chat para, obviamente, alimentar estos espacios en los cuales queremos llegar a ustedes también con temas que sean de su interés. Pero también de saber que puedan obrar en bien del cuidado de los recursos. Y esta última pregunta, César, está orientada a ese tema. Hay una persona que nos dice, ¿existe alguna aplicación para calcular la caja hídrica personal? Pero más allá de eso, ¿cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer para cuidar el agua antes de consumir algún recurso o antes de utilizarla? No conozco una aplicación, nosotros acá internamente hemos hablado del diseño de una aplicación fácil que pueda hacer, así como existe la huella de carbono, de poderlo hacer con la huella hídrica. Sin embargo, como vimos, hay muchos aspectos a tener en cuenta para un cálculo medianamente aproximado. Entonces, no es fácil. No la conozco, no conozco una aplicación para hacer esta medición. Y frente a los aspectos a tener en cuenta antes del consumo, creo que uno es lo que mencionábamos ahora, de dónde provienen estos productos, tratar de consumir productos nacionales, productos que no tengan mucho elaboración química y de transformación, porque entre más transformación y químicos se utilice, mayor va a ser su huella gris. Entonces, aspectos asociados al uso día a día eficiente del agua. Vuelvo y repito, el lavar los platos de una forma eficiente, el de tomar duchas lo menos largas posible, lo requerido, cómo lavo yo la ropa. Todo eso es importante y cada día, si uno lo pone en práctica, es un espacio que ganamos hacia la sostenibilidad. Y por supuesto, pues promover con amigos, familiares, comunidades, grupos, la importancia de uso eficiente del agua. Así es. Y de exigir obviamente a que los tomadores de decisión puedan cuidar a través de sus decisiones también nuestros recursos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sabemos que nos tomamos tres minutitos de más, pero era una información muy importante que queríamos compartirles el día de hoy. Que estén muy bien. Vamos a estar también recibiendo todos sus comentarios y sugerencias. Y muchas gracias a ti, César, por haber hecho parte entonces de esta celebración en la que celebramos todavía la posibilidad que tenemos de tener agua en nuestras casas y en nuestras manos. Muchas gracias.